Hola, bienvenidos al canal de Gaudium Vita. Soy Ariadna de Arigador Yoga y hoy vamos a hacer una clase para estirar todo el cuerpo. Va a ser una clase de una media hora para cuando te sientes un poco oxidado y necesitas mover el esqueleto. Esta clase es tanto para principiantes como para practicantes avanzados, pero vamos a hacer viñasas sencillos. Muy bien, empezamos. Vamos a empezar sentados sobre los talones, con las manos en las rodillas, cerrando los ojos. Al inhalar eleva los hombros, llévalos hacia las orejas y exhala para llevarlos hacia atrás. Inhala, eleva los hombros y una vuelta hacia atrás y hacia abajo. Una vez más. Inhala, hombros a orejas y exhala, baja. Inhala, eleva los dos brazos hacia arriba y exhala. Lleva las manos hacia el lado derecho, empezando a estirar el lado izquierdo del cuerpo. Inhala, brazos hacia arriba, vuelve al centro, exhala hacia la izquierda. Inhala, vuelve al centro. Una vez más, manos hacia la derecha, estiramos. Volvemos al centro y una vez más hacia el lado izquierdo. Mirando hacia arriba, exhala, relaja las manos. Júntalas en el pecho. Cierra los ojos y tómate unos instantes para escoger una intención para tu práctica. Puede ser algo muy sencillo y si no se te ocurre nada, puedes simplemente dedicarle esta práctica a alguien que lo necesite. Usa estos instantes también para empezar a encontrar un equilibrio en tu respiración. Con inhalaciones largas y exhalaciones igual de largas. Una respiración constante y tranquila. Poco a poco, manteniendo los ojos cerrados, llevo las manos hacia las rodillas, hacia delante tuyo y baja la frente al suelo, encontrando la postura del niño. En esta postura, las caderas se relajan. Empezamos a abrirlas y llevamos la respiración hacia la parte torácica de la columna. Un par de respiraciones más aquí, reseteando tu respiración, llevando la atención hacia la inhalación y la exhalación. observando el efecto que tiene un respirar constante en tu cuerpo. Poco a poco empieza a andar con las manos hacia el lado izquierdo, extendiendo el lado izquierdo del cuerpo. Después regresa al centro y mueve las manos hacia el lado izquierdo, moviendo la extensión hacia el lado derecho del cuerpo. Vuelve al centro, abre bien las manos, deditos tocar la esterilla, y eleva caderas encontrando el perro boca abajo. Adho Mukha Svanasana. Toma unas respiraciones aquí, intentando encontrar el alineamiento. Abriendo bien las manos y empujando con las manos, hacia atrás, las caderas suben y los talones buscan la esterilla. Poco a poco empieza a bajar caderas de manera que estén en línea con tus hombros, encontrando la postura de la plancha. Y al inhalar eleva caderas buscando Adho Mukha Svanasana. Inhala plancha. Y exhala perro boca abajo. Una vez más, inhala la plancha. Y exhala perro boca abajo. Fíjate que entre la plancha y el perro boca abajo no movemos las manos ni los pies. Así que si no sabes la distancia a la que colocarte en el perro boca abajo, simplemente vuelve a la plancha, comprueba que las muñecas quedan debajo de los hombros y después eleva caderas. Desde aquí vamos a ir andando con los pies hacia las manos. Buscando el inicio de la esterilla. Agarrando codos contrarios y balanceándote de lado a lado. Dejando ir las manos y poco a poco subiendo. Redondeando la espalda. Y encontrando Tadasana, la postura de la montaña. Manos al pecho. Reencuéntrate con tu respiración. Para traer un poco de movimiento, vamos a empezar con dos saludos al sol al estilo Sivananda modificados. Inhala, eleva los brazos hacia arriba. Exhala, manos a la tierra. La coronilla también baja. Inhala, media altura. Lleva la pierna derecha hacia detrás. Baja la rodilla. Inhala, eleva los brazos. Exhala, manos a la esterilla. Pierna izquierda hacia detrás. Buscamos la plancha. Exhala, rodillas. Pecho, barbilla. Inhala, hacia delante y hacia arriba en una cobra. Exhala, caderas hacia detrás. Y eleva, Adho Mukha Svanasana. Nos quedamos aquí. Puedes doblar rodillas si lo necesitas. Y elevar los isquiones hacia el cielo. Una respiración más. Dobla rodillas. Mira hacia delante. Lleva el pie derecho hacia delante. Rodilla izquierda al suelo. Inhala, eleva los brazos. Exhala, manos a la esterilla. Pie izquierdo hacia delante. Busca Uttanasana. Inhala, eleva los brazos hacia arriba. Exhala, manos al pecho. Vamos a por la segunda ronda. Inhala, eleva los brazos. Exhala, manos a la tierra. Inhala, media altura. Pierna izquierda hacia detrás. Rodilla izquierda al suelo. Eleva los brazos. Exhala, baja. Pierna derecha hacia detrás. Buscamos la plancha. Rodillas, pecho, barbilla. Inhala, abre pecho. Exhala, deditos a la esterilla. Caderas hacia arriba. Perro boca abajo. Nos quedamos. Busca tu alineamiento en la postura. Todo el cuerpo está activo. Respira profundo. Con la siguiente inhalación, dobla rodillas. Mira hacia adelante. Lleva la pierna izquierda entre las manos. Rodilla derecha al suelo. Eleva los brazos. Exhala, manos a la esterilla. Pie derecho hacia adelante. Uttanasana. Inhala, eleva los brazos. Y exhala, manos al pecho. Muy bien, nos quedamos aquí. Vamos a empezar con un flow sencillo. Inhala, eleva los brazos hacia arriba. Exhala, manos a la tierra. Inhala, media altura. Exhala, pierna derecha hacia detrás. Rodilla derecha al suelo. Eleva los brazos. Los deditos siguen tocando la esterilla. Y desde aquí subes a un lanchalto. Exhala, bajas. Inhala, subes. Añadimos brazos. Dobla codos, dobla rodilla. Inhala, sube. Dobla codos, dobla rodilla. Inhala, sube. Muy bien, desde aquí. Manos a las caderas. El talón derecho va a ir a buscar la esterilla. Los dedos miran hacia delante. Dobla la pierna izquierda. Y eleva los brazos. Viraba atrás, sana uno. El guerrero uno. Si esta variación no es cómoda para ti, puedes elevar el talón trasero de la esterilla. Una respiración más. Exhala, manos a caderas. Alarga la pierna izquierda. Y vamos a ir a la postura de la pirámide. Inhala, abre pecho. Y exhala, ve bajando. Las caderas siguen mirando hacia delante. Y cuando encuentres tu punto, suelta las manos. Inhala, aquí. Y exhala, baja. Inhala, larga. Y exhala, baja. Una vez más. Inhala, larga. Y exhala, te quedas. Lleva la atención a la respiración. Poco a poco, empieza a doblar la pierna izquierda. Lleva la mirada hacia delante. Manos al pecho. Y despega, elevando la pierna derecha. Encontrando Virabhadrasana 3. El guerrero 3. Una vez te encuentres estable, puedes llevar las manos hacia delante. Creando una T con todo tu cuerpo. Y desde aquí, manos vienen a la cadera. Y la rodilla derecha viene hacia delante. Le damos una vuelta. O dos. Elevamos las manos. Y pasamos el codo izquierdo por encima del derecho. Las palmas se tocan. Encontrando Garudasana. La postura del águila. Desde aquí, vamos a volver al guerrero 3. De la misma manera en que vinimos. Deshacemos manos. Las llevamos a las caderas. Deshacemos la pierna. Damos una patada hacia atrás. Y llevamos las manos al pecho. Poco a poco empezamos a bajar el pie derecho. Y encontramos el guerrero 1. Deshacemos. Elevamos el talón. Doblamos codos. Doblamos rodillas. Launch bajo. Exhala. Manos a la esterilla. Pie izquierdo hacia atrás. Encuentra la plancha. Y baja en chaturanga. Inhala. Abre pecho. Y exhala. Perro boca abajo. Empieza a doblar rodillas. Y llévalas hacia la esterilla. Relaja los deditos. Y siéntate en la postura del niño. Trae las manos hacia las rodillas. Redondeando la espalda. Empezamos a elevarnos. Desde aquí, lleva las manos a las caderas. Y alinea tus caderas con tus rodillas. Los deditos tocan la esterilla. Las manos juntas al pecho. Y desde aquí, respira. Puedes quedarte con las manos así. O para proteger las lumbares, llevar las manos detrás de la espalda con los deditos mirando hacia arriba. Inhala para abrir el pecho. Llevar tu mirada hacia el cielo. Sigue alineando las caderas con las rodillas. Quizás suelta una mano buscando el talón. Y después la otra. Lleva la respiración hacia tu pecho. Sintiendo la expansión y el estiramiento en los hombros. Para volver, una mano a la cadera. Después la otra. Y buscamos la postura del niño. Como contrapostura. Cuando te sientas listo, vuelve al perro boca abajo. Paso a paso, ve llevando los pies hacia delante. Inhala a media altura. Y exhala, baja. Inhala, abre los brazos hacia los lados y sube. Exhala, manos al pecho, relaja. Inhala, eleva los brazos hacia arriba. Exhala, manos a la tierra. Inhala, media altura. Exhala, pierna izquierda hacia atrás. Rodilla izquierda al suelo. Brazos que se elevan. Busca la fuerza de tus pies. Y con la siguiente inhalación, eleva la rodilla. Exhala para bajar. Inhala, sube. Exhala, baja. Dobla codos. Inhala, sube. Exhala, baja. Y una vez más, inhala, sube. Lleva las manos a las caderas. Y desde aquí vamos a bajar la planta del pie izquierdo a la esterilla. Las caderas siguen mirando hacia delante. Y poco a poco vamos doblando la rodilla derecha. Inhala, inhala, eleva los brazos. Guerrero uno. Alarga los brazos hacia arriba y extiende la espalda axialmente. Una respiración más. Desde aquí alarga la pierna derecha. Las manos buscan las caderas. Las caderas siguen alineadas. Quizás el pie izquierdo viene un poco hacia adelante. Inhala, abre pecho. Y exhala, empieza a llevar el pecho hacia la esterilla. Cuando llegues a tu límite, suelta las manos. Inhala y alarga. Exhala, deja ir. Inhala, alarga. Y exhala, suelta. Una vez más. Inhala, alarga. Exhala, suelta. Relaja el cuello. Empieza a doblar la pierna derecha. Lleva las manos al pecho. Y poco a poco nota como tu pierna izquierda se eleva. Entrando en la postura de Virabhadrasana 3. El guerrero 3. Buscando una línea paralela al suelo con la pierna y con el cuerpo. Eleva los brazos y alárgalos encontrando una forma de T. Poco a poco empieza a doblar las rodillas llevando la rodilla izquierda por encima de la pierna derecha. Cruzando una o dos veces. Y después el brazo derecho va a ir por encima de la izquierda. Encontrando la postura de Garuda. Y encontrando tu equilibrio. De la misma manera en que vinimos. Vamos a ir soltando poco a poco. Buscando el guerrero 3. Y después bajando la pierna. Llevando la rodilla izquierda al suelo. Manos a la esterilla. Y pie derecho. Busca la plancha. Bajamos en chaturanga o rodillas pecho barbilla. Inhala. Abre pecho. Perro boca arriba. Y exhala. En la postura del niño. Balasana. Las manos. Busca las rodillas. Redondeas la espalda. Y subes poco a poco. Caderas encima de rodillas. Para volver a la postura del camello. Ustrasana. Esta vez puedes dejar las manos al pecho. O proteger las lumbares. Inhala. Lleva el pecho hacia arriba. Y al exhalar suelta las manos. Quizás buscando. Tus talones. Si quieres una variación un poco más intensa que la anterior. Deja los empeines en la esterilla. Intenta llevar la tensión sobre tu respiración. Expandiendo el pecho. Y poco a poco una mano viene al pecho. Y después la otra. Bajamos caderas. Y encontramos la postura del niño. Para recuperarnos del esfuerzo. Apreta con las manos. Apreta con las manos. Eleva caderas. Adho mukha shvanasana. Ve llevando los pies hacia el inicio de tu mat. Inhala. Inhala a media altura. Exhala. Baja. Abre los brazos hacia los lados. Y sube hacia arriba. Exhala. Manos al pecho. Lleva las manos a las caderas. Y vamos a abrir las piernas hacia los lados. Buscando el lado largo de la esterilla. Las queremos bastante separadas. Si abres los brazos y trazas una línea desde tus muñecas hasta tus pies. Deberían estar en línea. Los talones están ligeramente hacia afuera. Los deditos ligeramente hacia adentro. Lleva las manos hacia tus caderas. Inhala aquí. Y exhala. Baja. Manteniendo el torso recto. Paralelo con el suelo. Si puedes, baja las manos justo debajo de tus hombros. Inhala aquí. Y exhala. Baja. Inhala a media altura. Exhala. Baja. Una vez más. Inhala a media altura. Exhala. Baja. Esta vez empieza a llevar las manos hacia detrás. De manera que las muñecas y los talones estén en línea. Los codos están perpendiculares el uno con el otro. Y la coronilla busca el suelo. Prasarita Padottanasana. Quédate aquí. Tres respiraciones profundas. Inhala. Inhala uno. Exhala uno. Inhala dos. Exhala dos. Inhala tres. Y exhala tres. Vuelve a los deditos. Alargando la espalda. Exhala manos a las caderas. Inhala. 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 Vamos a ir a buscar otra variación de Prasarita Padottanasana. Lleva las manos a las caderas. Y los codos hacia adentro. Como si quisieras juntar un codo con el otro. Inhala. Abre pecho. Y al exhalar empieza a bajar el pecho. A la esterilla. Coronilla. Hacia la esterilla. Y los codos que quieren juntarse. Siguen queriendo juntarse. Tu espalda se mantiene muy larga. Aquí lo que trabajamos son las caderas. Dos respiraciones más. Inhala uno. Exhala uno. Inhala dos. Exhala dos. Inhala a media altura. Exhala aquí. Inhala. Hacia arriba. Prasarita Padottanasana B. Vamos a por la versión C. Entrelaza las manos detrás de la espalda. Junta. Un hombro con el otro. Escápulas. Inhala aquí. Y exhala. El pecho baja, baja, baja. Las manos suben. Las manos como si quisieras llevarlas hacia la tierra. La coronilla también. Inhala uno. Exhala uno. Inhala dos. Exhala dos. Inhala tres. Exhala tres. Inhala cuatro. Y exhala cuatro. Inhala a media altura. Exhala manos a caderas. Inhala. Sube. Vamos a por la última variación de Prasarita Padottanasana. Inhala. Abre pecho. Y exhala. Baja. Busca con tus dedos de la paz el dedo gordo del pie. Inhala. Alarga la espalda y exhala. Dobla codos y lleva la coronilla hacia la esterilla. Prasarita Padottanasana D. Inhala uno. Exhala uno. Inhala dos. Exhala dos. Inhala tres. Exhala tres. Inhala cuatro. Exhala cuatro. Inhala. Nos hemos pasado. Exhala manos a caderas. Inhala. Ahora sube. Y sonríe. Muy bien. Ahora vamos a buscar el split frontal. Desde la postura donde estamos. Inhala. Abre pecho. Y exhala. Baja las manos debajo de los hombros. Y empieza a abrir las piernas hacia los lados. Y cuando ves que ya los brazos te sobran mucho espacio, puedes bajar los antebrazos. Y vamos a estar aquí tres respiraciones. Inhala uno. Exhala uno. Bueno, más y me despisto. Inhala dos. Y exhala dos. Inhala tres. Y exhala tres. Vuelve a las manos. Y empieza a juntar las piernas. Junta, 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 junta. Hasta que estén un poco más separadas de las caderas. Y baja a malasana. Con los codos separamos las rodillas hacia los lados. Y juntamos las manos en el pecho. Respiramos aquí. Buscando el coxis vaya hacia la esterilla. Y la coronilla hacia el cielo. Las rodillas se separan y las caderas están trabajando duro en esta postura. Puedes empezar a moverte un poco hacia los lados. Llevando las caderas a un lado. Y después al otro. Y poco a poco soltamos. Llevamos las manos por detrás de la espalda. Y nos sentamos. Juntamos las plantas de los pies. Con las manos las abrimos como si fuera un libro. Inhala para llenar tu pecho de aire. Y exhala. Bajando. Encontrando Vada Konasana. Encontrando Vada Konasana. Una respiración más aquí. Y poco a poco subimos. Ahora abrimos las piernas. Como las teníamos antes en plasarita. Pero estamos sentados. Y a mí me gusta que los talones queden dentro de la esterilla. Porque si no pueden doler un poco. Desde aquí llevas las manos por detrás tuyo. Para ayudarte a alargar la espalda. Puedes quedarte aquí. Respirando. Como mínimo una respiración. Y luego puedes llevar las manos. Abiertas. Al espacio entre la pierna y la cadera. Y lo mueves hacia atrás. Para crear espacio. Y poco a poco empiezas a llevar las manos hacia adelante. Si lo prefieres. Puedes buscar con los dedos de la paz. Los dedos gordos de los pies. Inhala para abrir pecho. Y exhala para llevarlo hacia adelante. Es como si estuviéramos haciendo. Prasarita Padottanasana D. Pero sentados. Una respiración más. Un truco que te puede servir aquí. Es que actives los glúteos. Porque con los glúteos activos puedes llevar tu cuerpo más hacia el suelo. Poco a poco suelta las manos. Y paso a paso ve volviendo. Junta piernas. Y vamos a buscar un equilibrio sobre brazos o dos. Según como lo desees. Empezaremos abrazando la pierna derecha hacia nosotros. Y elevando el pie del suelo. Estirando un poco el tobillo. Dando vueltas hacia un lado y hacia el otro. Y luego vamos a buscar que el pie derecho vaya. Lo puedes coger con la mano. O lo puedes llevar al codo interior. Y con el otro codo interior. Buscas la rodilla. Luego entrelazas los dedos. Y me haces tu pierna de lado a lado. Como un bebesito. Eso es para empezar a calentar la cadera. Si aquí estás bien. Puedes seguir haciendo esto. O si no. Puedes empezar a llevar. El brazo derecho. Dentro. De la rodilla. Derecha. De manera que tu codo. Quede debajo de la rodilla. O lo más cerca posible. Nos podemos quedar aquí. O alargar el brazo derecho hacia un lado. Todo esto son simplemente opciones. No te sientas obligado a nada. Luego con la mano izquierda. Buscas la parte exterior del pie. Y empiezas a alargar la pierna. Llevando tu mirada hacia el lado contrario. Y poco a poco soltando. Luego la mano derecha mira hacia adelante. Creas una pinza con tu pierna derecha. La mano izquierda al otro lado. La mano izquierda al otro lado. Los pies se activan. Los glúteos se activan. El abdomen se activa. Aprietas con las manos hacia la pierna y elevas la pierna y el pie. Y exhala baja. Exhala baja. Postura del tronco de elefante. Volvemos a intentar. Presiona con las manos hacia la tierra. Activa el abdomen. Eleva. Y desde aquí puedes llevar un pie encima del otro. Y empezar a llevar ambos pies hacia el lado derecho. Doblando los brazos. Y buscando la postura de los ocho ángulos. Si lo quieres volver a intentar, el pie izquierdo pasa por encima del derecho. Presionas con las manos. Elevas tus caderas. Llevas las piernas hacia el lado derecho. Doblas hombros. Miras hacia adelante. Y vuelve al centro. Relaja las piernas. Relaja los brazos. Y nos movemos hacia el otro lado. He dicho al principio que esta clase era para principiantes. Ups. Bueno. Estas son solo opciones. Vamos hacia la pierna izquierda. Doblamos la pierna izquierda. Y la abrazamos. Te quiero pierna. La abrazamos. Elevamos el pie izquierdo. Damos vueltas hacia un lado. Y hacia el otro. Mecemos nuestra pierna. Para así ayudarnos a abrir la cadera. Luego buscamos llevar el brazo izquierdo. El hombro izquierdo. Debajo de la rodilla izquierda. Buscamos con la mano al suelo. Con la mano derecha el exterior del pie izquierdo. Y empezamos a alargar la pierna. Llevando la mirada hacia el lado derecho. Volviendo al centro. Desde aquí. Pinza. Tu brazo está muy pegadito a la pierna. Y la pierna no va a dejar ir el brazo. Con las manos a ambos lados de las caderas. Presionas hacia arriba. Elevas la cadera y la pierna. Una vez más. Inhala. Presiona. Eleva. Y desde aquí puedes buscar la postura de los ocho ángulos. Buscando jugar con los equilibrios sobre brazos. Intentándolo y perdiendo el miedo a caer y a no hacerlo bien a la primera. Poco a poco se van creando conexiones entre tus neuronas. Entendiendo este movimiento que le estás pidiendo a tu cuerpo que haga. Que nunca antes había hecho. Una vez hayas intentado lo mismo. Con ambas piernas. Vamos a alargar las piernas hacia adelante. Inhala. Eleva los brazos. Y exhala. Baja. Buscando paski motanasana. Inhala. Larga espalda. Exhala. Dobla. Codos. Y flexión hacia adelante. Una inhalación más aquí. Y poco a poco subimos. Llevamos las manos por detrás. Con los dedos mirando hacia adelante. Puedes doblar las piernas. O mantenerlas largas. Inhala. Eleva caderas. Purvottanasana. Y exhala. Baja. Dobla piernas. Vuelve a colocarte correctamente sobre tu esterilla. Si no lo estabas antes. Seguimos con la pierna izquierda doblada. Y llevamos el pie derecho por fuera de la pierna izquierda. Abrazamos nuestra rodilla derecha. Y nos aseguramos de que ambos esquiones estén pegados a la esterilla. Desde aquí seguimos abrazando la rodilla con el brazo contrario. Y la mano derecha la llevamos por detrás. Esta mano nos ayuda a alargar la espalda y a buscar una torsión. En lugar de llevar la mirada totalmente hacia detrás, intenta que tu cuello se mantenga en línea con tu espalda. Poco a poco vuelve al centro. Lleva las manos hacia el lado contrario para una contrapostura. Y luego llévalas hacia detrás. Dando toda la vuelta. Y acabando con la pierna izquierda por encima de la derecha. Los esquiones están bien anclados. Abrazamos nuestra rodilla izquierda. Seguimos abrazando con el brazo contrario. Y el mismo brazo lo llevamos hacia detrás. Alargamos la espalda y buscamos una torsión. Vuelve al centro. Y contrapostura hacia el lado derecho. Poco a poco volviendo. Soltando las piernas. Y doblando rodillas. Acercando mucho el pecho, los abdominales, hacia los muslos. Colocando la mano por debajo de las rodillas. Y buscando equilibrio sobre los esquiones. Para encontrar la postura de la barca. Navasana. Puedes alargar las piernas y soltar los brazos. También puedes buscar los deditos de los pies. Con las manos. Y vamos a hacer prasarita padutanasana de. Desde un equilibrio sobre los esquiones. Realmente esta postura tiene otro nombre. Pero bueno, es el mismo alineamiento. Puedes empezar con los talones juntos. Buscando tu equilibrio. Esto es como si fuera vada kornasana. Y luego poco a poco empezar a alargar las piernas. Quizás las rodillas están en línea con los talones. O quizás puedes alargarlas del todo. Una cosa muy importante. Es que mis pies están tirando hacia adelante. Si me dejo ir completamente. Me voy a ir hacia detrás. Así que busco tirar con los pies hacia adelante. El pecho largo. Hacia adentro. Y busco ese equilibrio. Poco a poco voy a ir soltando. Soltando los pies al suelo. Alargando los brazos. Y bajando. Abriendo los pies. Tan anchos como la esterilla. Abriendo los brazos. De manera que estén. Completamente en línea. Las muñecas y los hombros. Y empezamos a hacer como un parabrisas. Con las piernas. Así vamos hacia un lado. Centro. Otro lado. Inhala. Centro. Otro lado. Inhala. Centro. Hacia el otro lado. Y poco a poco te vas quedando en uno de los dos lados. Intenta que los hombros sigan pegados a la esterilla. Vuelve al centro. Y llévalos hacia el otro lado. Vuelve al centro. Alarga las piernas. Alarga las piernas. Y busca Shavasana. La postura del descanso. Una postura en la que tu cuerpo se prepara para liberar la energía. El calor. El acni. Que ha creado durante la práctica. Durante Shavasana. Los canales de energía del cuerpo. Los nadis. Permiten que esta energía se disipe. Y vuelva a la tierra. Así cuando tú acabas la práctica. Y has hecho tu Shavasana. Estás relajado. No quiere decir que te sientas cansado. Sin energía. Pero esa energía nerviosa. La has liberado durante Shavasana. Cuando estés preparado. Ve moviendo los pies. Y las manos. Usando como la energía. La energía buena que aún queda en tu cuerpo. Despierta. Dobla las rodillas. Vuelas hacia un lado. E incorpórate. Levantando la cabeza. Al final de todo. Encuentra una posición cómoda. Con la espalda recta. Con las palmas mirando hacia arriba. Y disfrutando de las sensaciones que la práctica ha dejado en tu cuerpo y en tu mente. Recuerda de nuevo tu intención. Y libérala. Y a las manos juntas. Al espacio entre las cejas. El tercer ojo. El centro de intuición. Y exhala. Y exhala. Y exhala. Namaste. Muchas gracias por haber compartido esta práctica conmigo. Espero veros de nuevo por el canal. Y espero que dejéis cualquier sugerencia que tengáis en los comentarios. Adiós.